¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos por primera vez a este compendio nostálgico que hemos denominado El Llabar. Bueno Caco, ¿querés que te muestre lo que traje para vos? Por favor, me tenés muy ansioso con este llamado exaltado que me hiciste. La verdad, exaltado con razón. Mirá lo que acabo de conseguir. ¿Qué tenés en tu hermano, Nico? Contame. Esto que tengo en mis manos es el Gran Dada. ¿Qué es exactamente el Gran Dada? El Gran Dada, hablando mal y pronto, es un jueguito trucho. De lo que nosotros conocemos como el Family, que es el Famicom trucho, o el equivalente nuestro de la NES. Trucho, todo trucho, sin licencia. Y esto es la apoteosis de lo trucho. Ahora vamos a ver por qué. Más allá de eso, fijate que el cartucho es hermoso. Es una belleza. Es una de esas cosas que a vos y a mí nos gustan mucho. Así que yo lo que te venía a proponer, Caco, era que lo veamos de cerca, que le abramos una disección, y que después, como un cuento, y le damos una partidita. ¿Qué te parece, Caco? Me parece faulantástico. ¿Vamos con el dossier? Vamos con el dossier. Lo primero que notamos es que estamos en presencia de un clásico cartucho estrellita, con esquinas superiores y bordes laterales redondeados. Basándonos en otros ejemplares de esta marca, podríamos deducir que se caracterizan por los tonos BB o pasteles para el color de sus cartuchos, como ese vestido que viste a este ejemplar. En un análisis más cercano, nos encontramos con un patrón de rachitas presente de manera errante y matemática alrededor de todo el cartucho, convergiendo en la estrellita que bautiza al manufacturador rodeada de cuatro pequeños bloques que representa la sensación escenario. Por la retaguardia, no pudimos apreciar nada más que este pequeño y casi inexistente, pero no por eso insignificante, rastro de pegamento, el cual nos remite, claro, otra historia que jamás conoceremos a ciencia cierta. La piratería de Chia nos regala en este ejemplar una sobrecarga de información gráfica, con elementos tales como una imagen apócrifa, que consta de un casi impecable collage de dos libros originales, o un logotipo hermosamente quiche que dice trucho a gritos, el nombre en inglés que es increíble, y por si esto fuera poco, truquitos. Si nos enfocamos en este ejemplar en particular, no dejan manifestarse la historia previa del utensilio, como la típica despegadita de Neidon, stickers con códigos misteriosos en la tienda no fue comprado, y la garantía que jamás tuvo que ser usada, pero por este jueguito sigue funcionando. La verdad es la sorpresa que nos depara el cartucho, cuando al abril nos encontramos con una combinación de integrados, conocida entre los entusiastas más responsables, como los tres mosqueteros de los circuitos integrados. Juntos te proveerán de cien patitas de poder para una diversión asegurada. Hola, yo soy David, y les voy a mostrar el Grandad para Family Day. Bueno, cuando prendemos el jueguito, lo primero que vemos es una interpolación extraña de un Mario con colores alternativos, y Pedro Picapiedra siguiendo una estrellita. Cuando prestamos atención al título, vemos que dice Grandad, y la verdad que uno dice, ¿qué hicieron decir con eso? Porque Grandad o significa o abuelo, o gran papá, pero ¿qué tiene que ver con el juego? La teoría era que como es la prehistoria, se trata de la palabra ancestro. El 7 nos insinúa que esta es la séptima entrega de Mario, aunque todos sabemos que eso es mentira. El título termina de componerse con esta imagen de Mario que ya vivimos presente en otros juegos del catálogo de Hacks de la Family. Cuando ponemos a start, nos encontramos con la realidad. Nuevamente caímos en otra de esas tretillas, trucos sucios de la piratería china. No estamos jugando ningún juego de Mario, señores y señores, sino que es el Picapiedra Zoom. Está Pedro Picapiedra con sus compañeros, y está esta especie de Adolf Hitler, que va a ser el nuevo enemigo del jueguito. Esquipeamos la cinematográfica, y nos encontramos con que todavía Mario no aparece, sino que vemos a Pedro Picapiedra parado en el mapa. Tenemos también detalles tales como que el primer nivel es opcional. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la programación del juego original, el primer nivel se impone, o sea, tenemos que jugarlo. Pero en esta programación, tenemos la posibilidad de jugarlo, de saltearlo, lo cual no es recomendable, o de ir al bonus para encontrarnos con que tampoco cambiaron los sprites del bonus, y nos encontramos jugando ni más ni menos que con Fred Flintstone. El resto del juego sigue siendo igual, los niveles, los personajes, los enemigos, los ítems, todo es igual que el juego original. Solo en los gráficos in-game, tuvieron la sutileza de poner la cabeza de Mario encima del cuerpo de Pedro. El juego en sí se siente como una aberración, una aberración cultural. Es una mezcla de la cultura occidental, por los picapiedras, la cultura japonesa, por el juego de los picapiedras, que fue hecho en Japón, pasado por el filtro de la piratería china, que nunca va a dejar de sorprendernos con este tipo de productos. Por esta razón, vamos a calificar el juego con una I de imprescindible para los coleccionistas de hacks. Caco, la verdad que después de todo esto, este jueguito, esta truchada, el dossier, quedé como montaner en el programa de Susana Jiménez. ¿Qué te puedo decir, Nico? De nada. Pero bueno, esperamos que ustedes del otro lado también lo hayan disfrutado como nosotros, porque la verdad, esto le hace sentido a nuestras vidas, chicos. Es una actividad tan enriquecedora espiritualmente, yo me voy a mi casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.